Viva Venezuela, viva América Latina, viva el Caribe, los pescadores, las pescadoras, los agricultores de esta gloriosa nación, la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo y un fuerte abrazo al líder indiscutible de esta nación, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, el Movimiento Campesino Nacional de Venezuela, la fuerza campesina nacional de este país, los pescadores y las pescadoras de esta nación. Estamos en plena disposición de apoyar y apuntalar todo lo que tiene que ver con el desarrollo estratégico de la construcción del nuevo estado de Guayana Ezequiva, el estado número 24. Nuestra bandera tiene 8 estrellas, por eso, hablando claramente de lo que es la Quinta República de Venezuela, de la Constitución de 1999, que nos da la facultad en el artículo 132 de hacer esta tarea de participar en la construcción del país, el poder popular. Las campesinas, los campesinos, los pescadores, las pescadoras, le decimos sí a nuestros diputados y nuestras diputadas. En este momento, no importa si el diputado es adecuado, es coperiano, es chavista, es de cualquier otro partido, porque tenemos en este momento la unidad monolítica de la nación para defender nuestro derecho de la propiedad que tenemos indiscutible del Ezequivo, de nuestra Guayana Ezequiva. Un saludo muy especial a nuestro gobernador encargado de la Guayana Ezequiva. El Movimiento Campesino Nacional de Venezuela se pone a la orden del Gobierno Nacional, de la Comisión Especial Nacional, se pone a la orden de los diputados y las diputadas para apoyar y apuntalar todo lo que tenga que ver con nuestro Ezequivo. El Ezequivo es nuestro.